Invito a los señores y señoras legisladores y legisladoras a entonar las estrofas del himno nacional argentino interpretado por la banda Infanto Juvenil de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, promovido por la señora diputada nacional Estela Hernández. Estela Hernández. Estela Hernández. Estela Hernández. Estela Hernández. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!